Última parte de este programa México Vive para hablar justamente de los hackeos. Ya lo decíamos antes de irnos a la pausa y saludo con muchísimo gusto a Pablo Corona, vicepresidente de ciberseguridad de la Asociación de Internet MX. Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Oye, Pablo, pues ya un tema que nos preocupa día a día porque no sabemos por dónde nos van a llegar los hackeos, si por mensaje de texto, si por teléfono, por celular o por teléfono. Fijo que ya es lo de ya lo que menos tenemos. Correo electrónico. Platícanos pues cuáles son como los principales problemas que se tienen en la actualidad y dónde nos tenemos que preocupar y ocupar un poco más. Me gustaría primero mencionar que el principal problema es que obviamente esto es algo redituable para los delincuentes y por eso van a buscar cualquier medio por el cual puedan entrar y vulnerarnos. Mencionabas ahora y está muy de moda el tema de tratar de vulnerar las cuentas de acceso a mensajería instantánea, ya sean estos servicios de WhatsApp, Telegram o cualquier otro similar. Y lo que están buscando hacer es encontrar maneras de tomar control de nuestras cuentas y a partir de ahí hacer algún otro tipo de contacto, ya sea con las personas que tenemos nosotros chats o conversaciones o pidiendo dinero o encontrando información que pueda ser relevante de nosotros. Por eso considero importante que tengamos cada uno de nosotros una aproximación lo más segura posible en algo que me gusta llamarle de higiene digital, así como en el mundo físico tenemos ciertas precauciones sobre qué comemos o qué usamos, tener precauciones similares en el mundo digital. Y comentabas de WhatsApp, me pasó hace aproximadamente dos semanas y no sé si es algo, una práctica común y que tú nos puedas comentar que en las últimas dos meses, semanas, eran más o menos 4.35 de la mañana. Me hacen una llamada, parecía como de California, no sé de dónde era. Contesto y me empiezan a decir unos números. Entonces volteo a ver el número o mi celular y veo que me empiezan a llegar mensajes con un link de WhatsApp. Entonces uno pensó que algo estaba sucediendo, colgué inmediatamente y después me hablan, pero ahora de Michoacán. Es algo que está pasando en la actualidad, en los últimos días, este tipo de prácticas. Y lo último que hicieron fue dejarme un mensaje en el buzón de voz y si lograron, al parecer, quitarme la cuenta porque yo tuve que volver a meter mi número. Afortunadamente, con esta verificación de los dos pasos, pues no se logró, pero si se espanta uno. Sí, es una forma de operación que ya tiene algún tiempo, pero siguen utilizando y que al parecer le sigue siendo bastante efectiva. Y te platico por qué. Lo que hacen es tratar de robar la cuenta de WhatsApp. ¿Y cómo la roban? Usando el proceso de verificación inicial de la cuenta. O sea, cuando nosotros cambiamos de dispositivo, lo que hace WhatsApp es decir, quiero confirmar que tú tienes la posesión de esa línea telefónica. Y para confirmar la posesión de la línea telefónica, manda un mensaje de texto con un código que nosotros introducimos y se introduce a veces automáticamente en la aplicación leyendo el mensaje de texto que llegó y confirmando que nosotros somos los propietarios o por lo menos que tenemos posesión de esa línea telefónica. Pero como bien mencionas, lo que están haciendo los atacantes es hacerlo a horas poco hábiles del día. Normalmente a la madrugada te agarran dormido y entonces lo que sucede con el proceso de verificación de WhatsApp es que si no corroboraste el código la primera vez, lo manda una segunda y hasta una tercera. Pero en la tercera opción habilita la posibilidad de que en lugar de mandar el código por SMS, porque por alguna razón no lo respondiste y asumen que no lo recibiste, manden el código por una llamada, una llamada de voz. El asunto es que si están haciéndolo en la madrugada, lo más probable es que no contestes y ese código se quede en el buzón de voz de tu línea. Y entonces ahora aprovechan una segunda vulnerabilidad que tienen muchas líneas telefónicas y es que el buzón de voz tiene un número de identificación personal, un PIN. Y ese PIN, el predeterminado, está para todas las compañías y es un número fijo que si nosotros no lo personalizamos, cualquiera pudiera consultar nuestro buzón de voz como si estuviera en el extranjero. Cuando estamos de manera nacional no se puede hacer así, pero si estamos en el extranjero hay un número al que marcas, digitas tu número de línea y luego te pide tu PIN. Entonces lo que hacen es marcar ese número desde el extranjero y digitar el PIN predeterminado que si no lo cambiamos, acceden al buzón de voz y ahí está la clave de confirmación de WhatsApp y por lo tanto toman control de la cuenta de WhatsApp. Y por eso la recomendación es dos cosas bien sencillas. Uno, habilitar el PIN de nuestro buzón de voz o si no lo usamos, contactar al proveedor de telefonía y deshabilitarlo por completo para que no puedan utilizarlo. Y segundo, habilitar lo que ya mencionaste, la autenticación de dos pasos en WhatsApp y en todos los lugares donde podamos usarlo, en las redes sociales y en la mayoría de los demás servicios en Internet que utilizamos, hay manera de habilitar este tema de la autenticación de dos pasos, que es que además de tener la posesión en este caso del dispositivo, nos va a pedir una clave y que seguramente a ti no pudieron quitarte la cuenta justamente porque tenías habilitada la autenticación de dos pasos y entonces cuando pusieron el código que les mandó por SMS o en el buzón de voz, además les pidió el código que tú tenías y que no tenían acceso y por lo tanto no pudieron tomar la cuenta. Y con eso vamos a poder evitar que tomen el acceso a ya sea estas cuentas de mensajería, pero lo mismo sucede con redes sociales, con cuentas corporativas, con correo electrónico. Por eso habilitar la autenticación de dos pasos siempre es una buena manera de protegernos. Pablo, nos quedan dos minutitos. ¿Qué hacer? Porque incluso todavía yo en mi teléfono, digo, estaba muy pequeño, no se alcanzaría a ver, pero yo intenté deshabilitar el buzón de voz. Hablé a mi compañía de teléfonos y les dije, oye, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque me intentaron hackear y en teoría se deshabilitó este buzón de voz, pero no, ahí sigue y no puedo ni siquiera ingresar porque tiene un candadito. Lo recomendable sería, porque la verdad es que muy pocas personas utilizan el buzón de voz. ¿Será como mejor llamar a nuestra compañía y decirle, ¿sabes qué? Mejor no quiero la opción del buzón. Sí, en lo personal yo tampoco ya lo utilizo. La verdad es que se utiliza muy poco y por eso la recomendación que les hacía hace rato es, primero, entren al buzón de voz, o sea, marquen al número correspondiente al buzón de voz de su compañía telefónica y habrá alguna de las opciones, escuchando el menú, diga cambiar el número de identificación personal de acceso al buzón de voz. Cámbienlo primero y después de eso y vacíen su buzón de voz, contacten a la compañía telefónica y díganle que quieran deshabilitarlo si es que no lo utilizan. Entonces, así ya tendrá un pin si es que en algún momento se volviera a habilitar por alguna razón y además queda deshabilitado. Yo creo que esa es la mejor recomendación y para gente como tú o yo que no lo usamos mucho, pues tal vez tenerlo deshabilitado es una buena opción. Sí, hay muchas recomendaciones que creo que hay que tomar mucho en cuenta, Pablo, porque sin lugar a dudas, pues los criminales están bombardeando por todos lados y a veces las personas mayores que son más fáciles de vulnerar esta seguridad, pues son en las que se enfocan y muchas veces como que tienen suerte. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado. Esperamos tenerte de nueva cuenta aquí en México Vive porque hay muchísimos temas que podemos seguir platicando. Gracias, Pablo. Con mucho gusto y cuando necesiten estamos a la orden. Gracias. Gracias. Gracias.